Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh, yeah Oh-oh-oh, oh-oh-oh, yeah Oh-oh-oh-oh, yeah Siento mirarte Cada movimiento Vicio que tengo Un gusto va a adorarte Nunca olvidarte Entregarte más tiempo No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte a verte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte a verte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia ¡Vias! ¡Adiós! ¡Vie! 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 Gracias por ver el video.